La primera pregunta obligada, y dado el escenario actual, es ¿cómo está en estos momentos en zona núcleo el trigo, la campaña fina, sembrada? Bueno, estamos en una situación similar a lo que pasó la semana pasada. Volvió a llover en forma intensa, pero por fuera de zona núcleo. O sea, en el informe anterior contábamos que había llovido de manera importante en Buenos Aires. En esta semana nos tocó Entre Ríos, en Corrientes, y en el norte de Santa Fe. Pero viene esquivando lo que es zona núcleo. Acumulados muy importantes. En La Paz, 140 milímetros. En el norte de Santa Fe, en Ceres, 40 milímetros. Paso de los Libres, en Corrientes, 100 milímetros. O sea, lluvias muy por encima de las medias históricas para el mes que estamos cursando. Y bueno, zona núcleo sigue sin lluvias, a la espera de lluvias. Y esto repercute en lo que es el estado del trigo. Si bien la mayor parte de los cuadros están en macollaje, y todavía los requerimientos no son los más altos dentro de lo que es el ciclo del cereal, ya está comenzando a incrementarse. Por ejemplo, tenemos un 2% en zona núcleo que empieza a meterse en engañazón. Y esto, sumado a que hubo mayores temperaturas, y que venimos arrastrando una falta de milímetros en el suelo, hizo que en la última semana se pasen 100 mil hectáreas más de trigo a estado regular a mano. Así que el 35% del trigo de zona núcleo hoy está en ese estado. Es algo que inquieta a los productores, ya que no hay lluvias en el corto plazo a la vista. 10 milímetros, 15 milímetros cambiarían la situación. Eso por un lado para trigo, ni hablar para las recargas de los perfiles, para lo que viene, para la gruesa. Claro, es muy importante esto que mencionás. Sobre todo pensando justamente en la próxima campaña gruesa, tanto de maíz como de soja. Y ahí te tengo que preguntar, y tenemos que ir a los números, ¿cómo están los márgenes de agosto versus julio? ¿Qué cultivo están liderando en estos momentos los rankings en tema márgenes? Bueno, en campo alquilado y en campo propio, el maíz sigue estando a la cabeza de los márgenes. Pero siempre aclarando que el maíz tiene una gran inmovilización inicial de capital, y este año la cuestión climática está haciendo mella en las decisiones de los productores. Por eso nos comentaban que de no recargarse bien los perfiles a inicio en septiembre, probablemente puedan diferir las fechas de siembras tempranas de maíz a tardía. Pero bueno, analizando lo que son márgenes, como te dije, maíz temprano, tanto en campo alquilado como en campo propio, sigue a la cabeza, y queríamos ver cómo estaba el maíz tardío, ya que esta era la alternativa que están evaluando los productores. Bueno, en campo propio es una alternativa, son márgenes menores a los maíces tempranos de primera, porque bueno, tienen una menor potencialidad desde el punto de vista de rendimiento. Pero en campo alquilado, con esos niveles de productividad, los números no cierran, así que en campo alquilado no sería rentable. En términos generales, comparando con julio, todos los márgenes de todos los cultivos, excepto soja, que cayó en campo propio un poquito, un 1%, todos mejoraron un poco lo que es la rentabilidad. Sin embargo, en campo alquilado los números son ajustados. Por ejemplo, en soja estamos hablando de 55 dólares por hectárea de ganancia. O sea, números muy ajustados si lo comparamos con campo propio, que ya hablábamos de ganancias de 500 dólares por hectárea. Pero bueno, la gran mayoría de la superficie agrícola se hace bajo la condición de campo alquilado, y los números, te digo, mejoraron en relación a julio, pero son acotados, son ajustados los márgenes. Y eso también nos cuentan los asesores. Números ajustados, márgenes que no cierran, y la pregunta tiene que ver con qué puede pasar con el clima, porque en definitiva también va a ser la variable, va a ser el factor que va a terminar impactándonos en el rendimiento final de los cultivos. ¿Qué nos dice el pronóstico del clima respecto a las próximas semanas? Bueno, nuestros asesores climáticos están diciendo que puede haber un cambio en la circulación atmosférica, sin embargo que eso no quiere decir que se capitalice directamente en precipitaciones en lo que es del mes de agosto. Y si hablamos más a nivel macro, sigue estando el enfriamiento del Pacífico, y podrían estas lluvias de septiembre estar comprometidas. Así que bueno, a la espera de que cambios atmosféricos a nivel regional puedan capitalizar precipitaciones, lluvias, que se están requiriendo con urgencia. O sea, en 15 días vamos a estar más ajustados, porque ahí es cuando ya todo el trigo está incrementando sus requerimientos más aceleradamente. Gracias por ver el video.